Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Y tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya, al rincón de los niños Vamos ya, a jugar Vamos ya, al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya, al rincón de los niños Vamos ya, a jugar Vamos ya, al rincón de los niños Lo haremos, real, real ¡El rincón de los niños! Es que eches el tema de la semana que, amiguitos, adivinen. Sí, como saben, ya se está acercando la Navidad. Y bueno, les voy a dar una pista. Es algo relacionado sobre eso. ¿Ya adivinaron? Bueno, amiguitos, es la cartita a Santa. Ay, amiguitos, qué emoción, ¿verdad? Pero ahorita vamos a seguir hablando de eso. Y también es nuestra comida favorita sobre la Navidad. Ustedes, ay, qué delicioso, ¿verdad? Porque en Navidad preparamos varias cosas súper deliciosas. Y nos la pasamos súper bien. Pero ahorita vamos a platicar sobre eso. Qué interesante, ¿verdad, amigos? Y bueno, también tendremos la despedida. El consejo que también va a estar súper interesante. No se lo pierdan el programa. Vamos a tener muchísima diversión. Y también tendremos corazón tapatío. Que también no se lo pierdan. Va a estar muy padre. Y espero que les guste, ya que lo vamos a hacer. Que lo hicimos con mucho amor para todos ustedes, ¿ok, amiguitos? Entonces, ya estoy súper feliz, emocionada por comentarles sobre Navidad. Y miren, aquí, bueno, yo tengo un calendario. Que, pues aquí ya no le hemos cambiado. Y ya es por aquí. Y aquí le vamos poniendo los días hasta que llegue el 24. Creo que ya es el día mero, mero de Navidad, amiguitos. Y estoy súper feliz. Aquí lo vamos poniendo y vamos acontando. Y ya cuando llegue el 23, digo, ¡ay, ya mañana! Ya mañana nos reunimos y todo. Aunque no sé cómo voy a hacer por la pandemia. Pero bueno, ese día es Navidad. Vamos a hacer en la noche y nos trae los regalos y todo eso, ¿verdad, amigos? Pero, ¿qué les parece si vamos con mi amiguita Sakura? Así que vamos contigo, Sakura. Te mando muchísimos saludos. Te quiero. Así que vamos contigo. ¡Gracias! Vale, Mitch. Yo soy Sakura. Por si no escucharon muy bien. Y hoy estoy aquí otra vez con mi amiga La Unicornia. Si se dan cuenta, hemos cambiado de nuevo de ubicación. Ahora no estamos en el patio de los vecinos. No estamos en mi cuarto. Hoy estamos en mi sala. Espero les guste. Les presento mi sillón, mi pared. Preséntense, gracias. Muy bien. Ahora sí, amiguitos, si ustedes se han estado preguntando, oye, Sakura, ¿pero qué vamos a tener hoy? Pues hoy tendremos musicales, entrevistas, sketches y mucho, 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 muchísimo más. Así que quédate hasta el final. Como les digo todos los días, porque todos los días que estamos al aire, quiero que todos ustedes nos miren todo el programa. Y para eso, si quieres desayunar, pues lo puedes ir a hacer ahorita. Rapidito, vayan. Muy bien, ya regresamos. Y también va a haber cortes comerciales. Yo digo que cuando ya se esté acabando medio medio el programa, ya puedes ir en el último corte, hacer tus palomitas, así, para ya ver lo último, ¿no? Y pues tristemente vendrá la despedida. Bueno, no estamos pensando en la despedida porque apenas vamos comenzando. Pero, amiguitos, ¿qué tal si vamos a ver un mega, bueno, nuestro primer mega musical con nuestra amiguita Nayeli? Que si saben, es la canción Ángel. ¿Ustedes qué piensan cuando es Ángel? Ay, un angelito con su cosa aquí. No sé, llevan como una cosita, su aro. Ay, sí. Y adivinen qué. Fue cuando Nayeli tenía nueve años. Yo estoy súper emocionada, ya lo quiero ver. Yo en este momento tengo diez y no me han grabado un musical. Así que, amiguitos, quiero que me comenten si quieren que Sakura haga un musical de ella. Voy a hacer un rap. Pero ahora sí, vamos a verlo. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, hiper, mega bien. Yo, la verdad, estoy muy bien. Y bienvenidos a un nuevo programa de aquí en El Rincón de los Niños. Bueno, para los que no me conocen o son nuevos aquí en este programa, mi nombre es Ana Paula Serrano y soy una conductora de aquí, de este hermoso y bellísimo programa. Yo sé que nos vamos a divertir muchísimo en este y los demás programas que siguen. Entonces, bueno, pues, vamos a lo que sea. Oigan, por cierto, ¿qué les pareció el musical de canto de Nayeli? Que nos cantó la canción de Ángel. La verdad es que a mí me encantó. Sí, de por sí, es una de mis canciones favoritas desde que yo era chiquititita. O sea, yo tenía como cuatro años cuando yo conocí esa canción, más o menos. Bueno, no sé, muy bien. Pero sí, estaba súper mini. Y si Nayeli la canta, que canta hermoso, por cierto, no, pues muchísimo más, la verdad. Nayeli es que canta súper, hiper, mega bellísimo. Cantas muy bonito, muchísimas felicidades. Y, pues, de seguro le metiste muchísima dedicación y esfuerzo. La verdad es que me encanta cómo cantas. Besitos. Bueno, amiguitos, ¿saben qué vamos a tener este programa? ¿No? Pues yo sí. Y les voy a contar. El día de hoy vamos a tener sketches súper divertidos y minis sketches. También vamos a tener el consejo, como todos los programas. Y el tema de la semana, que se trata de la carta a Santa. Y nuestra comida favorita en Navidad. Yo tengo muchísima comida que me gusta. Pero bueno, oigan, les quería dar una súper, hiper, mega noticia antes de irnos a corte comercial. Porque ya es el casting para entrar al Rincón de los Niños aquí en Guadalajara. Yo la verdad estoy súper emocionada. Y bueno, si tú eres bailarín o cantante, simplemente, es muy simple, es muy simple para entrar. Simplemente tienes que mandar un video de un minuto cantando o bailando. Al inbox del Rincón de los Niños, que es como Messenger, se podría decir. Y si tú quieres ser conductora o conductor como nosotros, o actor también. Pero tienes que mandar un monólogo al inbox también del Rincón de los Niños. Y así de fácil puedes entrar. Pero bueno, amiguitos, ya ahorita ya no vamos a hablar de esto. Vamos, en unos minutitos regresamos. Vamos a un corte comercial. ¡Woo! Amiguitos, como ustedes saben, ya casi se acerca la Navidad. Y bueno, de seguro ya están como en la época de Navidad. Ya decoraron su casa, ya pusieron su arbolito a lo mejor. Y pues, yo sé que este año, la verdad, ha sido muy difícil por la contingencia y por el coronavirus. Pero no se preocupen porque, o sea, su familia los acompaña siempre. Tanto sus papás como sus abuelitos, sus hermanos, si es que tienen. Y bueno, toda su familia en general. Si viven con sus papás, no importa que no se puedan ver con sus abuelitos, pueden hasta llamarse y así como pasar la Navidad. Pero recuerden siempre, nunca que no se vean les va a impedir darle amor a su familia. A sus papás le pueden dar un detallito, un dibujito con que sea. Y bueno, obviamente recuerden ayudar a los necesitados, pues, para darles una mejor Navidad. Y pues, bueno, los quiero muchísimo, les mando un abrazo y ¡Feliz Navidad! ¡Woo! Amiguitos, regresamos de unos breves cortes comerciales. Espero que ya hayan ido por su desayuno, ya lo hayan calentado, ya todo eso, porque ahora vamos a hablar sobre el tema de la semana. Que es tu carta para Santa y tus comidas favoritas de Navidad. Querido Santa, mi carta sería una Barbie, un Ken, y pues ahorita no me estoy a pedir eso. Pero mira, Santa, yo le dije a un papá que se me podría comprar un carrito, o es más o menos, bueno, sí es un carrito de Barbie, que yo quiero. Y si él no me lo regala, me lo podrías traer tú. Esa es mi carta. Y ya, si quiero algo más, borro y anoto. Gracias, Santa. Espera, me estás escuchando. Muy bien, Santa, gracias por estar aquí. Tiene sus cartas, cabrita. Suena bien padre. Amiguitos, quiero que ustedes nos dejen en los comentarios qué le van a pedir a Santa. ¿Y cuál es su comida favorita de Navidad? La mía es el pozol. El menudo. Ah, y los tamaritos. Yo sé que es comida, pero podemos incluir una bebidita, ¿no? El chocolatito caliente con los bombositos arriba. Aunque les digo una... Hay algo trágico que me pasa. Como está muy caliente el chocolate, los bombones se derriten. Y luego está más azucarado, tiene más dulce y ya es como, ay, ya no te lo tomes todo porque vas a estar bien loca. Y yo, pero yo quiero mi chocolatito. Y le tenemos que volver a echar bombones. Sí, amiguitos, mis trágicos. Pero, ¿qué tal si vamos a dos minis sketches y en unos momentos regresamos? Hola, oye, aquí, ¿qué se ve allá? ¿Es el sol o es la luna? Yo no sé, yo no vivo en esta colonia. Hola, ¿cómo están? Hoy los he reunido para informarles que hoy es sábado, mañana será domingo, luego seguirá lunes, martes y del martes seguirá el miércoles, sucesivamente el jueves y del jueves seguirá el viernes. Finalmente cairemos en sábado y domingo. Bueno, muchas gracias por su atención. Pueden seguir con lo que estaban haciendo. Se despide Gonzalo Mujardín. Hasta la próxima. Amiguitos, ¿qué les parecieron estos últimos dos sketches súper divertidos? A mí, pues, la verdad es que me encantaron. Muchísimas gracias a nuestros compañeritos que nos lo presentaron, ¿eh? La verdad es que me encantaron. Bueno, amiguitos, como les mencioné anteriormente, ahora sí vamos a hablar del tema de la semana, que es la carta a Santa y nuestra comida favorita en Navidad. Bueno, primero que nada, la carta. ¿Ustedes qué pidieron para Navidad? Yo pedí, no muchas cosas, porque pues en realidad tengo muchas cosas y pues ya no tendrían dónde guardarlos, pero lo que más siempre he querido son marcadores. No sé, me gustan muchísimo. Y pues también pedí este Body Paint, que es para Halloween, no es para maquillarte así de, para el día. Es para Halloween, que la verdad a mí me gusta mucho así como el arte de maquillaje, como diferente, pues se podría decir. Como personajes de película, se podría decir. Y pues yo eso es lo único que pedí, la verdad. También pedí pues en como, ¿cómo se dice? Como para detener los plumoncitos, los plumoncitos y ya. Eso es todo. Y bueno, ahora vamos con nuestra comida favorita. Mi comida favorita, bueno, yo tengo muchísima. Me gustan mucho los buñuelos, eso sí, me encantan. No sé si sean como específicamente para Navidad, pero pues me gustan mucho. Bueno, también nosotros no comemos siempre pavo, pero me gusta como el pollo, me gusta mucho. Y pues también comemos a veces pastel, también me gustan mucho las galletas de Navidad, este pozole, eso es delicioso, el pozole. Y pues muchísima comida comemos, la verdad, súper deliciosa. ¿A ustedes qué es su comida favorita para Navidad? La verdad a mí, lo más, más, más son las galletas y el pozole. Ay, no, es que ya, ya quiero que sea Navidad para comer pozole, así bien calientito y galletitas, ¿no? A ustedes no se les antoja también chocolate caliente. Pero bueno, ahorita vamos a ir a dos super y divertidos mini sketchers, así que vamos a verlo. ¡Doctora! No he estado mejorando con el medicamento que me dio. Si se estaba tomando el jarabe, ¿cómo se lo receté? ¿Cómo voy a tomar el jarabe si el frasco dice conservarse bien cerrado? Ya sé por qué estoy engordando, es el champú. ¿Estás segura? Sí, sí, allí leí la etiqueta y dice que es para dar cuerpo y volumen. Desde hoy me baño con jabón para lavatrastes. ¿Qué dices? Está claro, ahí dice que ayuda hasta quemar la grasa más difícil. Ok. Amiguitos, acabamos de regresar de dos mini sketches, espero que les haya gustado muchísimo. Y bueno, estuvieron super interesantes. Pero, ¿qué creen? Ha llegado la hora de hablar sobre el tema de la semana, que es la cartita de Navidad y también la comida de Navidad. Pero vamos a seguir hablando en el siguiente bloque sobre la comida. Ahorita vamos a hablar sobre la cartita a Santa. Ay, amiguitos, yo siento super bonito en estas fechas cuando la escribo en la cartita. Le digo, querido Santa, yo voy a querer para este año. Por ejemplo, este año le pedí un bebé reborn, que esos bebés, yo desde chiquita, de que me enteré de que existían, quería uno porque me enteré de que pesan. Y a mí me gusta ir con los muñecos, ponerlos como si fueran mis hijitos. Y que pesan como un bebé de verdad y su carita se parece. O sea, son como unos bebés de verdad. Entonces, pues, le pedí y uno que se pueda bañar para que sea más real. Y ya mi mamá, pues, me va a poner la tinita para bañarlo. Y mi papá me va a poner otra cosa sobre el bebé. Y luego, pues, le pedí solo eso. Y ya estoy super emocionada. Y también les voy a contar una experiencia que me pasó. Que un día, Santa nos dejó una cartita en el árbol a mi hermano y a mí, uno para cada uno. Y tenía una letra súper, muy rara, pero como que mi mamá le entendió. Y nos la leyó y decía, espero que lo disfruten. Y fue una experiencia súper bonita. Y también les quiero contar otra anécdota que me pasó este año justamente. Que por la pandemia mi mamá fue a una plaza para comprar mis zapatos. Porque soy bien patona, ¿verdad, amiguitos? Y bueno, fue, y ahí se encontró unos duendes de dedo que se disfrazan de duendes. Y les pregunté que cómo iba a ser este año de la Navidad o que sí. O cómo íbamos a, o sea, cómo iban a venir. O cómo le iba a llegar la carta a Santa, así el globo y eso, ¿no? Para que no viniera él por el COVID y eso. Entonces, pues, nos dijeron, ustedes llámenles como al ratón de los dientes. Y déjenlo aquí en el arbolito, en el arbolito de Navidad. Entonces, esa noche, bueno, pues yo estuve ahí con mi mamá y con mi hermano. Ahí estábamos en mi cuarto. Y, bueno, abrí la ventana y les dije, ¡duendes! Les grité. No lo más fuerte porque era un poquito noche, pero lo más fuerte que podía para no despertar a los vecinos. Y, bueno, les dije, ¡duendes! Ya dejé la cartita de Navidad en el arbolito de Navidad. Gracias, espero que la vengan a recoger. Los quiero muchísimo, no sé. Es que yo les tengo muchísimo amor a todos los dientes, a Santa, a los renos. Y, bueno, y que vinieron el día siguiente bajé. Ya no estaba la cartita, amiguitos. Y luego yo ese día que la dejé, escuché que me contestaron cuando les dije que vinieran. Oí que me contestaron, ¡sí! ¡Ay, vamos! Y escuché a mi mamá y yo unos cascabiles, amiguitos. ¡Ay, qué feliz! Fue una época súper bonita y luego ya hasta tiraron dos esferas y eso, ¿verdad, amiguitos? Pero fue súper padre. Pero ahora vamos a... Ahorita vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Amiguitos, se aproxima la Navidad. Yo sé que este año ha sido un poquito complicado, pero no estén tristes. Porque el mejor regalo de Navidad que podemos tener este año es tener salud, tener un hogar y tener a nuestra familia completa y que nos acompañe. Yo, Sakura, les deseo con muchísimo amor una feliz Navidad. Y gracias a todos por acompañarnos un año más. Besitos al aire. Y feliz Navidad a todos. Vamos ya, amigos, de los niños, paremos la vida. Vamos ya, amigos, de los niños. Y regresamos. Amiguitos, ya regresamos de este corte comercial y ahorita vamos a ir con las Twi's, que son súper divertidas, la verdad. Y vamos a ir porque se estrenan como youtubers, oh my god. Y van a estrenarse con un reto que se llama ¿Qué hay en la caja? Si ustedes no lo conocen, se trata, es súper divertido, pero a la vez como de miedo, de suspenso. Porque tienen dos cajas. En una te ponen como una cosa buena, digamos, para tomar, ¿no? O bueno, no, como un juguete, ¿no? Te ponen en una slime, por así decirlo. Y en el otro te ponen cucarachas, algo así. O sea, no sé qué van a poner, la verdad, las trillis. Entonces tú tienes que escoger bien qué hay en la caja y tienes que agarrarlo y tocarlo y adivinar qué es. Porque, ay, no, es que imagínense tocar algo así como cucarachas. Ay, ya está medio cosita. Entonces tienes que escoger súper bien. También a veces hacen un que hay en la caja, pero con bebidas. Ponen a veces chile y, pues, en otro ponen, no sé, algún refresco. Entonces tú tienes que escoger bien para no enchilarte y no tomar chile. Y tomar, pues, el refresco que hay. Entonces yo, la verdad, siento que va a estar súper divertido este reto. Yo siempre lo he querido hacer, pero nunca pude porque, pues, es que yo, la verdad, a mí también me da miedo como, ay, no sé, como saber qué es lo malo que hay en la caja. Porque lo bueno, pues, pues, qué chido. Yo quiero siempre lo bueno. Pero a veces, de vez en cuando, de seguro les debe de tocar lo malo. Porque, ay, no. Entonces, ay, bueno. La verdad, las Trillis son muy animadas como para hacer este reto. Yo, ay, no, jamás lo hubiera. Bueno, sí lo quería hacer, pero no sé. Como que me da cosa a la vez hacerlo, pero lo quiero hacer. Ay, Trillis. Bueno, pues, espero que les vayan muy bien. Qué nervios. Y felicidades porque se estrenan como youtubers. Así que, pues, vamos a ver qué hay en la caja, en las cajas. Ay, a ver si nos les toca nada malo. Bueno, vamos. Hola, Angelitos y Angelitos. ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Y tú, Verón, ¿nos quieres contar algo? Sí. Hoy estoy muy feliz y vamos a hacer un reto que hay en la caja. Pero, ¿cómo te sientes? Nerviosa. Yo también me siento nerviosa y a la vez también feliz. Y tú, Ale, me siento muy feliz y también, como tú dijiste, a la vez nerviosa. Bueno, el día de hoy estaremos con esta caja para haciendo el reto. Ya saben cuál. Y todavía no sabemos qué nos van a meter. Nos da miedo y mucho miedo. Pensamos que salgo vivo. Ya empieza, pues. Empiezas, luego yo y luego la Ale. Bueno, ya vamos a empezar con este reto. Todavía no sé cuándo nos van a traer las cosas. Sí, voy a explicar las reglas. No se puede ver por aquí ni hacerse así. O también voltear la caja así, ¿no? Solo meter las manos y se sabe que... Y ahí está. Y también toca con cuidado. Ya lo que dijo. ¿Qué es esto? ¿Es espagueti? Es que como se siente así el espagueti, yo no sabía cómo se sentía. No, no, no. ¡No! 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 ¿Sabes qué? ¿Lo que te gusta mucho? ¿Salsicha? ¡Sí! ¡Ay, yo quiero comer una salchicha! ¡No! 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 ¡Ay, qué miedo! ¡No me la creí, Ale! ¿Qué? ¡Yo también estoy! ¡Ves, ten cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ten mucho cuidado! Me pusieron lo más imposible. ¿Qué es esto? No, te vamos a decir algo. Tú debes adivinar. ¡Ajá! ¡Es arroz! ¡Sí! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡No! 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 ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Es el de este de las flores! ¿El qué? Es que nosotros teníamos algo para sostener unas flores. Se le cayó y se lo metieron aquí por eso de oro. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No! 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 ¡Uy! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? ¡Es un calzón! ¡Un calzón! ¿No es un calzón? ¡Es lucio! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No se puede! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¿Te rindes? No. Bueno. Pero adivina qué es. ¡Uy! ¡Adivímale! Ya, pues, te rindes. Sácalo, sácalo. Sácalo. Tan, tan, tan. Esto lo es para sostenerse el cabello. Nerviosa. Me da mucho asco. No puedes sacar las manos. Estoy muy nerviosa. Porque cuando me toque otra vez tú. Puedes, tú puedes adivinar. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Es color chocolate. Tú puedes. Blanca. Tú puedes, tú puedes. Crema. No. Es rojo. No es cierto, no es rojo. Sí, huele. Yo ya olí. ¿Lo salgo extraño? No. No, no es nada. Bueno, nada, no se rindan. Sí. Escapsu. Escapsu. A sus manos quedaron bien. Adiós, una servilleta, por favor. Sigo yo. Adiós, ángeltos y ángelitos. Este fue el reto de la caja misteriosa. Yo espero que vuelva a pasar este día. Fue muy divertido. Sí me divertí. Asquerosillo. Yo adiviné tres. ¿Quién adivinó tres? Yo dos. ¿Y tú? Eh... Pero ella me da. ¿Yo? Ella. ¿Por qué? ¿Uno gané? No, tú porque tú te rendiste. Y tú fantasiciste. Ustedes dos perdieron y yo hice tres. ¿Yo también hice tres? Aplausos para... Adiviné la... ¿No adivinaste la Katsu? De Katsu, ¿no? Mientras eso venía. Bueno, fue... Denle like. Y suscríbanse. Amiguitos, pues acabamos de regresar con las trillis. ¿Qué olas? Ya son youtubers, amiguitos. Ay, no, y la verdad que qué padre esos retos y todo. Yo cuando vinieron aquí a Guadalajara, las conocí. La verdad que son súper lindas. Son muy bonitas. Y les mando muchísimos saludos. Espero, si me están viendo, les mando muchísimos saludos y las quiero mucho. Y bueno, amiguitos, retomando el tema de la semana, que son la cartita de Navidad para Santa. Y la comida favorita de la Navidad. Bueno, ya hablamos sobre la cartita. Ahora vamos a hablar sobre la comida y mi parte favorita. No se crean, amiguitos. Bueno, les voy a decir. Mi comida favorita es... Como yo voy con mis tíos y mis tíos de Isla, pasamos las Navidades. Ellos preparan pavo, espagueti, pan, ensalada de manzana, tipo de ensaladas, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, mi comida favorita de la Navidad es el pavo. Otra cosa que también me encanta es el espagueti. Es que a quien no le gusta a mí, me encanta. Y como cualquier espagueti me gusta. Y luego también el panecito que lo hacen. No sé, la receta luego se las voy a pedir porque está súper rica. La verdad que mi respeto para mis tíos cocineran súper rico. Y el pan es una textura deliciosa, amiguitos. Y bueno, sabe súper rico. Y así todo junto con ensaladita. Y todo eso sabe súper rico. Y luego también un chocolatito caliente. Y eso, galletitas. Y nos la pasamos súper padre. Esa es mi comida favorita de la Navidad. Y bueno, les quiero mandar muchísimos saludos porque saludos a mis tíos, a mis tías, a mis abuelos, a mis abuelas. Que con ellos pasaba la Navidad. Pero ahora por la pandemia creo que no se va a poder juntarnos. Entonces, pues, les mando muchísimos saludos. Y que de todas maneras, aunque no nos podamos juntar, que se la pasen súper bien. Y que tengan una noche de paz, de amor. Les mando muchísimos saludos, besos y abrazos. Y que se la pasen súper bien. ¡Feliz Navidad! Y a toda mi familia en general. Pero vamos a un corte y regresamos. ¡Woo! ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Varemos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, los invito a que vean el rincón de los niños donde todos podemos ser niños. ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Varemos! ¡La rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Amiguitos, regresamos de unos breves cortes comerciales. Supongo que ya tienen su botanita ahí con sus papitas. ¡Ay! Ya se me antojaron unas papitas. Miren, aquí tengo a mi mascota. Pero les tengo por emocionar algo. Si tú sabes cantar... ¡Lo reviva su velocidad! ¡Ah! Pero cantas mejor. O sabes bailar... ¡Yay, ya, ya, ya! O sabes actuar... ¡No, María! ¡María! ¿Por qué me haces esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues este casting es para ti. Estaba haciendo, como escuchaste, un casting en el barrio. El Rincón de los Niños. Y tú, tú, el que nos está viendo, puedes participar. De 6 a 12 años. ¡Te esperamos! Nos puedes contactar por nuestras redes sociales. Que en Facebook... Bueno, en todas nuestras redes sociales nos encontramos como El Rincón de los Niños. Y en Instagram como Arroba El Rincón de los Niños. Y en Twitter nos encontramos como Arroba El Rincón TV. ¿Pero se acuerdan? ¿Es que en todas nos encontramos así? Bueno, no. Pero ya se las di, ¿no? Espero que hayan tenido ahí... Y si no, pues nos van a ver en YouTube. Ahí también es El Rincón de los Niños. Buscan el programa. Y ahí pueden volver a ver. ¿Qué dijo? Muy bien. Pero, amiguitos, ¿qué tal si vamos con quién? ¿Cuyo? Con Balemich. Con Balemich. Con Balemich en nuestra sección favorita, Corazón Tapatío. Sí, amiguitos. Y ahí nos van a dar unos tips de cómo quedarnos más en casa en vez de salir, ya que ven que estamos en esta pandemia. Pero mi amiguita dice que ella ya también tiene hambre. Entonces, ¿qué tal si vamos a verlo? ¡Bye! Hola, ¿qué tal amiguitos? Yo soy su amiga Balemich y bienvenidos a mi sección Corazón Tapatío. En esta ocasión, vamos a hablar sobre qué hacer en caso de que nos tuviéramos que quedar en nuestras casas para evitar enfermedades y eso. Así que, ¡acompáñenme! Por ejemplo, jugar juegos de mesa con tu familia. O amiguitos. También pueden cocinar. Pueden hacer huevos, galletas, pasteles, pais de limón, paletas de hielo de fruta natural, sopas, arroces, pichitas, fruta, sincronizadas, sándwiches, etcétera. O si tienes mascotas, pasa tiempo con ellas. O también puedes saltar la cuerda. O también puedes leer. Leer ayuda a desarrollar tu imaginación y a mejorar tu vocabulario. O también pueden acomodar su cuarto. ¡Gracias! 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 Pueden doblar cobijas, tender su cama, acomodar sus muñequitos. O también, ¿qué les parece hacer una fiesta de té con sus muñecos? Y amiguitos, ¿qué les pareció mi sección de hoy? Espero que les haya gustado Yo quiero que les sirvan mis consejos Y yo creo que ustedes también tienen más Bueno, espero que les haya gustado Yo soy su amiga Valemich ¡Hasta la próxima! Amiguitos, ¿qué les pareció mi sección de corazón tapatío? Espero que les haya gustado muchísimo Que les hice con mucho amor para todos ustedes Que bueno, se trata sobre Cómo no estar tristes en la pandemia Ahorita en sus casas y eso Y son tips y ustedes pues espero que les hayan gustado Y bueno, yo sé que están como tristes Por saber de que no van a poder pasarla Con toda la familia que la pasaba en los anteriores años Que no había pandemia Pues ahorita por el contagio Que no nos vamos a poder ver A nuestros tíos, abuelitos, bisabuelitos Que por ejemplo, yo tengo bisabuelito Y él siempre iba a las reuniones Iba con mis tías y con mis tíos Y él iba, es que lo quiero muchísimo Iba con su sombrero Su sombrero, su saco Y bien formal que iba mi bisabuelito Su bufada porque hace frío Ese día justamente hace súper frío Hay que llevarnos abrigos y todo Entonces él se llevaba su abrigo Y ya, bandalones bien formales Amiguitos, sus zapatos Ay no, lo quiero muchísimo Te mando muchísimos saludos Yo le digo papi Te mando muchísimos saludos bisabuelitos Te quiero muchísimo Y bueno, también les voy a dar unos tips Para que ustedes no se aburren en sus casas Y puedan organizarse ahí con su familia Con los que viven Puedan hacer, inventar adivinanzas Jugar, hacer raps Raps, raps Que a mí me gusta mucho Hacer con mi familia Nos divertimos mucho Jugar juegos de mesa Cantar, hacer karaoke Varias cosas Bueno, muchísimas cosas más que hay Varios juegos Y también pueden hacer videoconferencia O por Zoom o videollamada Y bueno, son tips que les doy Ok, amiguitos Pero qué les parece Si vamos a un corte comercial Así que vamos y regresamos ¡Woo! Vamos ya Al licor De los niños Varemos La risa Vamos ya El licor de los niños Vamos ya Al licor De los niños Varemos La risa Yeah, yeah, yeah Vamos La risa El licor de los niños Amiguitos Ha llegado el momento de El consejo Y el consejo Dice así Es que hay una amiguita Que tiene 10 años Sí Y se quiere pintar el cabello Pero no sabe Que le vayan a decir Entonces está pidiendo ¡Ay! Que me aconsejan Pues, amiguita Yo, Sakura Pues, te digo que hay personas Más, como está de moda Pintarse los dos mechones Y también, como está de moda Que te dije pintarse los dos mechones Mi prima se los pintó Pero no es pintura permanente Es de la que es como temporal Uno o dos mesecitos Ya que te quedan aquí Y ya Te empiezas a bañar Si no te bañas Pues ya es un problema Pero no creo que no lo hagas Entonces ya te bañas Y se te va a ir cayendo el tinte Ahí si ves Si te lo pintas rojo Y te sacas el tinte No vayas a pensar ¿Qué es sangre? No, es solo el tinte Sí, amiguita Y la verdad es que yo también Me he pensado pintarme el pelo Pero he dicho No, Sakura Se te va a maltratar Y cuando estés grande Y ya te quieres hacer Como cosas más bonitas en el pelo Ya que ya puedas tener Como unos 20 años Ya a los 30 Ya que yo tengo 10 También pues ya Más probable azul Y bueno Los colores que tú quieras Sakura Pero ahorita No se puede Y ahí ya depende de tu mamá Pero también Cuida algo amiguita Que los mechones de aquí No sean permanentes Porque si no Te vas a tener que rapar Y te quedarías Bien rarita de aquí Te tuvieras que poner Casi extensiones O no sé qué Pero Ay no Ni decir Así que cuídate mucho ¿Ok? Y pues eso es Lo que yo te aconsejo Bye Amiguitos Ha llegado la hora Del consejo Bueno El consejo Una niña nos dice Bueno Una niña Que tiene 10 años Y se quiere pintar el pelo Ok Yo tengo mucho que platicar De eso Porque No sé si han visto En mi video de YouTube Que yo me pinté el cabello Pero Con papel china Que es Como papel crepe Creo que sí es lo mismo Pero con diferente nombre Entonces Entonces yo Si se lo quieren pintar El pelo Si quieren pintar el pelo De preferencia Que sea con papel china ¿Por qué? Porque el papel china No te maltrata el cabello No es permanente Te dura bastante La verdad Pero No Por siempre Te dura Bueno A mí me duró Uno o dos meses Te lo lavas Se te va a caer Un poquito tinte Pero no se te despinta Totalmente Entonces Si ustedes se lo quieren lavar Ahí tengo pues como el tutorial Para que lo hagan Y bueno pues Si Tú Te quieres pintar el cabello De preferencia Hazlo Pero cuando sea En vacaciones O algo así Porque Recuerden que No en todas las escuelas Los dejan venir Con el pelo pintado Y también pues Obviamente Depende también de los papás Si quieren dejarte o no Si en algún momento Te dejan Recuerda siempre hacerlo Con papel crepe O papel china Porque pues es mucho más Porque bueno No te maltrata el cabello Es mucho mejor Te dura mucho la verdad Te dura bastante Y pues la verdad Es que La verdad El resultado Y el color Puede ser Para personas Con pelo Pues claro O hasta con pelo Negro Mi hermana también Se lo pintó Con papel china Y no le pintó Muchísimo Es que la verdad Pinta súper bien Y pues recuerda También pedirle permiso A tus papás A ver si tu escuela Te deja ir Y si no Hacerlo en vacaciones De preferencia Y pues es que la verdad Es un proceso súper divertido Espero que te sirva muchísimo Mi consejo Recuerda Con papel china O crepe Bueno Los quiero Espero que les sirva Mi consejo Amiguitos Ha llegado la hora Del consejo Bueno El consejo Es de que Una amiguita De 10 años Nos está practicando Que quiere pintarse El pelo Bueno amiguita Yo te voy a recomendar Que mira No te lo pintes Porque luego Yo he conocido Varias personas Que se lo pintan Y luego Les queda así Seco Reseco Se les Hace muy feo Se les maltrata Y pues no sé Les queda un poquito feo Entonces yo amiguita Yo te recomiendo Que si te lo vas a poner Si te lo vas a pintar Que sea con alguien profesional Que lo sepa Y con supervisión De un adulto Que sepa Y con tus papás Y todo Y primero Pregúntale Si puedes Y todo eso ¿Verdad? Amiguita Pero si no vas a hacer Con alguien profesional Yo te recomiendo Que no te lo pintes Porque luego te lo Dices Ahí está Bien bonito ¿No? Cuando está pintado Pero luego Cuando te lo despintan Queda súper seco Es súper tieso Este Como muy chicloso Este Te quedan como Muy las puntas Muy maltratadas Todo el pelo Muy maltratado Y yo digo Que nosotras Somos muy chiquitos Y que tenemos Mira El pelo Bien delgadito Y pues Es que todavía No es hora ¿No? Ese es mi consejo Amiguita Espero que te haya gustado Bueno Saludos Vamos ya Al rincón De los niños Varemos La vida Vamos ya El rincón De los niños Hola yo soy Irlanda Valenzuela Y quiero invitar A todos los niños Que vean El rincón De los niños Es un programa Muy divertido A mi me encanta Veanlo Vamos ya Al rincón De los niños Varemos La rincón Vamos ya El rincón De los niños Y regresamos El rincón De los niños Vengan Algo O ven algo O ven algo Y es una época Súper bonita Así que Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo La lámpara El rincón El rincón El rincón El rincón Es un rincón Y el rincón Es un rincón Y el rincón Y las chingres Y el rincón Y el rincón El rincón Y tú también puedes jugar, solo di, abra cadabra, yeh, 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 Abra, Abra, Cadabra, mire tus deseos, Abra, Abra, Cadabra, patas de cabra, Abra, Abra, Cadabra, mire tus deseos, Abra, Abra, Cadabra, patas de cabra, Vamos, vamos, en dos de los niños, Bueno amiguitos, tristemente he llevado el momento de la despedida, Pero recuerden que no es el fin de este canal Sino el fin de este programa Recuerden que cada sábado a la 1pm Sacamos el nuevo programa que está Bueno, todos están súper divertidos Para que no se pierdan ninguno También tenemos a veces invitados especiales Tenemos sketches Y pues a veces invitamos a las nakas Ay no, estas nakas Ay no, como Bueno, ya mejoraron un poquito Pero bueno, ya Las nakas es pasado Pero bueno, también les mando Saludos a ustedes A mi familia, que pasen feliz navidad Que ya casi es Y a mi productor Luis Roque Porque, porque, porque Mañana es su cumpleaños El 20, o sea mañana Es su cumpleaños Y bueno, espero que la pases súper, hiper, mega bien Te quiero muchísimo Y pues gracias por estarnos, siempre apoyamos Bueno amiguitos, nos vemos la próxima semana Los quiero muchísimo, adiós Bye, bye, bye Amiguitos Ha llegado el momento De la despedida Pero antes de irme Le quiero mandar unos breves saludos A todos ustedes Que me están viendo Detrás de esta cámara Y en especial A nuestro productor Luis Roque Que hoy, o mañana Cumpleaños Porque si lo estás viendo En domingo Hoy cumpleaños Y si lo estás viendo En sábado Cumpleaños Así que Le vamos a cantar Las Mañanitas Y si se la saben Canten conmigo El día en que tú Si un, dos, tres Estamos juntos Vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Solo imagina que podrás volar Vamos ya Vamos al rincón De los niños Vamos ya A jugar Vamos ya Al rincón De los niños Y no te pierdas El próximo programa Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Luis Roque Happy birthday To you Amiguitos ¿Por qué creen Que le canté Las Mañanitas A Luis Roque? Creo que ya es obvio ¿Verdad amiguitos? Porque mañana Es su cumpleaños Estoy súper feliz Te mando muchísimos saludos Besos y abrazos En especial a ti Luis Roque Que ya Has cumplido Con este programa Tan maravilloso Has compartido tiempo Con nosotras Y te queremos muchísimo Te mandamos muchísimos besos Saludos y abrazos Te queremos muchísimo Y que la pases increíble Que te diviertas Hagan varias cosas Y que no la pases aburrido Luis Roque Conste Y bueno Entonces Le quiero mandar los saludos A Ofelia Te mando muchísimos saludos Que te la pases súper bien Y bueno Le quiero mandar a toda mi familia En general Ya que va a ser navidad Ya casi amiguitos Y bueno Este Le quiero mandar los saludos A toda mi familia En general A mi bisabuelito Con todo y su sombrero Amiguitos A mi mami A mi papi A mi hermano Rodrigo Los quiero muchísimo Nos vemos en el próximo programa Con muchísima más diversión Recuerden Que yo soy su amiga Vale mil Hasta la próxima Vamos ya Al rincón de los niños Lo haremos realidad El rincón de los niños Nos vemos la próxima semana Con muchísima más diversión Bye Bye ¡Gracias!